Actualmente estamos llevando a cabo el noveno año de educación básica. Después de dos meses iniciamos con la tercera fase. De hecho ya estamos inscribiendo y hacemos un llamado a la ciudadanía, a las personas que tienen escolaridad inconclusa, que se acerquen a las instalaciones. Estamos prestos a brindar todo nuestro contingente para que ellos cumplan con su sueño que es terminar el bachillerato. Los estudiantes se están nutriendo de conocimientos, además de aquello, eso les permite desenvolverse de mejor manera en su cotidianidad, ya que como son estudiantes adultos, tienen negocios comerciales o de servicios y también es un plus, ya que ellos tienen la oportunidad de poderles enseñar a sus hijos todo lo que están aprendiendo, y es algo muy importante para el progreso de la sociedad. Esto es un proyecto que no se está haciendo a nivel de costa, se está haciendo a nivel de todo el país, en el oriente, en la sierra, en la costa, en Galápagos, y que es un proyecto de muchísima importancia, ya que actualmente, según las cifras de parte del gobierno, en el Ecuador hay más de 5 millones de ecuatorianos con escolaridad inconclusa, y queremos acortar brechas frente a otros países de América Latina. Las personas pueden acercarse a las instalaciones de la unidad educativa de Seguro Barriga a partir de las 4 y media en adelante. Nosotros estamos aquí hasta las 10 de la noche. Y la segunda forma, donde ellos podrían inscribirse, en sus casas, porque nosotros estamos haciendo visitas. Andamos de puerta en puerta, ofertando esta oferta educativa que nos brinda el Ministerio de Educación. Somos personas que venimos de parte del gobierno, andamos debidamente uniformados, con la identificación del Ministerio de Educación, dando un aporte social, porque esto es un aporte social, ya que de una u otra manera contribuimos a que las personas puedan terminar con sus estudios secundarios. Y invitar a todos aquellos que no han culminado su secundaria, por favor que se inscriban, que esta oportunidad es muy buena, y ya se va a dar una nueva oportunidad ahora en octubre. Hacemos un cordial llamado a los habitantes del Cantón Puerto López, que estamos recibiendo inscripciones para primero y segundo año de bachillerato, el cual lo puede culminar en 15 meses, y le pedimos a la comunidad que nos dé la apertura. Vamos a estar enciendo campañas con nuestros chalecos distintivos y visitando sus hogares para inscribirlos. Hasta ahora ha tenido mucha acogida, hemos tenido muchos estudiantes, ya estamos por culminar el segundo año de bachillerato intensivo, y vamos a seguir de largo con este programa que los da el Ministerio de Educación, y es absolutamente gratis para todo el público que desea estudiar. A partir de los 18 años no hay límite de edad. Las inscripciones se estarán receptando aquí en la Unidad Educativa Fiscal Isidoro Barriga, y aparte estaremos en las brigadas, que vamos a estar en toda Puerto López, recorriendo Machalilla, Salango y las comunidades aledañas. Es un honor que usted esté aquí presente, fortaleciendo a los jóvenes, fortaleciendo a los adultos. Como sabemos todo, la educación aquí para jóvenes y adultos comienza desde la edad de 18 años en adelante. Invitamos a todos los jóvenes y a todos los adultos que vengan acá a capacitarse, prepararse, proyectarse hacia un futuro mejor, porque esto es lo que verdaderamente nosotros deseamos, todos. Agradecerle a ustedes, Canal Municipal, agradecerle a todos los profesores, porque para nosotros no son docentes, para nosotros son una familia, que compartimos con ellos ratos de alegría, ratos de tristeza, pero estamos juntos, todos siempre a ellos.